El amor amado siempre vuela lejos Como una paloma libre por el cielo Tantas veces quise ser igual al viento Llegar a sus labios y robarle un beso Preso de ilusiones, esperanza y miedo Vivo encadenado a este sentimiento Para verme libre con sus alas vuelo A mi corazón le basta con su pecho Al final Por fuertes que estén los vientos Soltará amarras todos mis sueños En el puerto que hará la tristeza y el dolor Que me da la ausencia del amor Amado amor Bajo el faro antiguo a media luz La veo en el callejón romántico del pueblo De repente el mundo se queda en silencio Todo es tan hermoso pero es solo un sueño Al final Por fuertes que estén los vientos Soltará amarras todos mis sueños Amarras todos mis sueños En el puerto que darán la tristeza y el dolor Que me da la ausencia del amor Amado amor Amado amor Amado amor Amado amor